Ella es su iPad y yo vine en mi teléfono. Esta es la noche. Siempre he hecho la recargera en la noche. Buenas noches. Cuando... Nadie en la tierra. Queda... Que divienes solo. Cuando... Nadie en la tierra. Queda... Queda... Que adiós. Cuando sobre la tierra no haya ya mi dolor en el sol Habrá una luna, esa será el amor Habrá una luna, esa será el amor La Biblia En el amor En el amor Para empezar En el amor